Hoy vamos a hacer gusanos de gelatina Hoy vamos a hacer gusanos de gelatina Usanos de gelatina Necesitamos un vaso Popotes Gelatina Y la gelatina que sea roja Hoyos Y colorante Azul Vine a un adulto que te ayude a preparar la gelatina Para hacer la gelatina Pon una taza de agua Y tres de leche Para que espese mejor Agrega tres sobras de gelatina Y devuelve bien ¿Vale? Uy No paro Usa poquito colorante ¡Echalos de él! ¿Ya? Lo que queremos es que quede color gusano ¿Así lo ven bien? Sí Ya que tienes el color listo Le llena con cuidado tus popotes Le llena con paciencia Los popotes se deben estar amarrados con una liga ¿Por qué? Para que no se encapen Te veo Cuando se despise sale la gelatina por abajo Llévalos al congelador Llévalos al congelador Tiene que estar el congelador hasta que espese Yo digo que media hora ¿Ahora? Y mientras cuando esté en el congelador Yo machacaré Oh Dios Quítale lo blanco ¿Sí? Mi trabajo favorito Las galletas Ponlas en una bolsita de plástico Mira Un rollo Cierra bien tu bolsita y apalasta ¡Qué duro! ¿Así? Está bien duro así Y que te quede en polvo Ya está Sí Pon las galletas en el plato donde lo vayas a depresar está Ahora debes de sacar la gelatina de los popotes Si necesitas Échale un poco de agua caliente Para ayudarte Y apachuras de heladilla Porque si la apachura del medio se rompe Pon las galletas en el plato donde lo vayas a depresar está Pero ya está Están deliciosos, están asquerosamente deliciosos.